El estado de Aragua, específicamente en la parroquia San Sebastián Mártir en Costa de Oro, las misas de Aguinaldo han estado presentes esta Navidad, llevando un mensaje de esperanza a sus habitantes. La parroquia San Sebastián Mártir del municipio Costa de Oro se ha sumado a las diferentes actividades esclesiásticas. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Soy el padre Santiago, parroco de la iglesia San Sebastián Mártir de Ocumar de la Costa. Hemos vivido unas misas de Aguinaldo con bastante afluencia de fieles y que se han manifestado en nuestro pueblo comare con los cantos folclóricos propios de las misas de Aguinaldo. Ha sido de mucha alegría y de mucha oración. Por eso el mensaje de esta Navidad para todos, que recordemos siempre, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sea también un verdadero paso para alcanzar la paz, la libertad y la concordia entre todos nosotros, como hermanos, como venezolanos. Les deseo a todos que tengan un feliz maravilloso año y recordarles que a partir del 20 de enero tenemos nuestras fiestas patronales acá en Ocumar de la Costa, la parroquia San Sebastián. Les esperamos. El párroco informó que desde los primeros días de enero se tiene una programación especial para los propios y visitantes. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión. Es momento de finalizar con esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. Recuerda que... Gracias. Gracias.